Y pasaremos un mejor, tiempo peor, entendimos que no en todo hay solución Somos de lo que el tiempo más amortizó, sabemos quien llega más lejos La idea flota y eres ya, la solución, gira y resuena creo ya, es un reloj La veo siempre en los espejos reflejo y le encuentro las diferencias y abridor Tan lejos para entender, tan cerca para caer, tan lejos para... ¿Quién? ¿Para qué? Busca de una razón, donde no hay, las cosas siempre marchan bien, cuando no estás Porque hay que hacer de la costumbre, la verdad, sabemos quien llega más lejos Tal lejos para entender, tan cerca para caer, tal lejos para... ¿Quién? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno... ¿Dónde vas a ir esta vez? Si el sol es capaz Para no volver, para no escuchar Y ya lo sé ¿Qué es lo que ves? ¿Para qué sonar? Si la calle reele cada día más Cada sensación, cada palabra Siempre se va Siempre se va Siempre se va Siempre se va Cuando me fui me dijiste que esto no era así Que ya no vendrás, que ya no esperas Que pueda cambiar Esto que quiero, esto que pienso Siempre se va Esto que quiero, esto que pienso Siempre se va Siempre se va Siempre se va ¡Gracias!